¡Vamos a sacudirlo todo! ¡A ver, espérate! Porque vamos a sacudir hasta que se quejen los vecinos. Tenemos clases de twerk con Frida Reborn. Van colocados a la altura de los hombros. Abajo. Hacia arriba. Y hacia abajo. ¿Pero cuál sería el tru... ¡Ay, cuida! Y hacia abajo. Arriba. Shake down. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Balón suelto. Pues el siguiente paso se llama wine. Igual nos vamos a colocar en stand flex. La misma montura. Y cierras. Abres. Cierras. Abres. Cierras. Bien, bien. Voltean. Chicas, miren. Tú también, miren. No te hagas. ¡Ah, caray! Pero si te muevas... ¿Qué vas a hacer? Shake primero nos colocamos en esta postura para hacer hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Abres a derecha. Cierras. Abres izquierda. Cierras. Abres derecha. Cierras. Abres izquierda. Cierras. Para levantarte y hacer wine. ¿Qué! Cuatro tiempos hacia abajo y cuatro pasos subes. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡Eso! Las de acá. Cieras al piso. Haces wine ayudándote de gustar cosas. Yo soy tanito Y bajas, bajas, bajas Soy una mujer mayor Soy una mujer mayor Anciana Ay Tania 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 y Mariko Te no me gusta Mi Nena bonita Háganlo en casa Que disfruten Mariano de este Aquí estamos Recarga, recarga, recarga Y al volver veremos ¿Cómo va el doctor Arellano con el...